Y que pasa gente, aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Y en el vídeo de hoy os voy a mostrar como conseguir el Aladelta de Wolverine Como ya sabéis, todas las semanas van poniendo nuevos desafíos con nuevas recompensas Y aquí en los desafíos de Wolverine, como veis, el desafío de hoy, o la recompensa de hoy Sería este Aladelta que tenemos a continuación La verdad que está bastante chulo Y para conseguir este Aladelta, lo que tienes que hacer es encontrar un camión de transporte de Trask Lo único que tenemos que hacer es ir a esta zona donde se encuentra este camión Y con que nos acerquemos a este camión, ya conseguiremos este Aladelta Lo que vamos a hacer es ir a este camión, porque igual hay gente que no sabe dónde está Así que yo os voy a indicar en este vídeo dónde está este camión Para que vayáis y consigáis vuestro Aladelta Así que gente, vamos allá Bueno gente, ya estamos en el mapa Y como veis, tengo enfrente el camión de Trask El camión que tenemos que visitar para conseguir el Aladelta Y concretamente me encuentro en esta zona de aquí, vale Aquí estaría el dominio del Dr. Doom Y yo me encuentro en estas casas de aquí, vale Aquí concretamente es donde me encuentro yo Y enfrente, como veis, tenemos el camión, vale Simplemente tenemos que acercarnos Simplemente nos acercamos aquí Y como veis, ya estaría el desafío completado Y ya tendríamos nuestro Aladelta Para que veáis lo fácil que es, vale Simplemente venir a esta zona Y con que os acerquéis al camión Ya conseguiréis vuestro Aladelta Es muy, pero es que muy sencillo Así que nada gente, este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya servido de ayuda para conseguir esta Aladelta Y nada gente, os agradecería un montón que dejarais un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Con el chivo